A orillas de Silver Lake, Laura Ingalls Wilder, capítulo 4, final del viaje. Pa no estaba en ese extraño depósito. El guardafrenos dejó las carteras en el andén y dijo, si espera un momento señora la llevaré al hotel, yo mismo iré allí. Gracias, dijo Ma agradecida. El guardafrenos ayudó a soltar la locomotora del tren. El bombero, todo rojo y manchado de hollín, se asomó al motor para mirar. Luego tiró de la cuerda de una campana. El motor arrancó solo, resoplando y resoplando bajo el sonido de la campana. Avanzó solo un poco, luego se detuvo y Laura no podía creer lo que vio. Los rieles de acero debajo del motor y las traviesas de madera entre ellos dieron la vuelta. Allí en el suelo dieron vueltas en círculo hasta que los extremos de los rieles volvieron a encajar y la locomotora quedó mirando hacia atrás. Laura estaba tan asombrada que no pudo decirle a Mary lo que estaba pasando. La locomotora resonó y resoplaba en otra vía al lado del tren. Pasó el tren y avanzó un poco más. La campana sonó, los hombres gritaron e hicieron movimientos con los brazos y el motor retrocedió. Bump, en la parte trasera del tren. Todos los coches chocaron unos contra otros y allí estaban el tren y la locomotora mirando hacia el este. La boca de Kerry estaba abierta de asombro. El guardafrenos se rió de ella amistosamente. Ese es el tocadiscos, le dijo. Este es el final de los rieles y tenemos que girar la locomotora para que pueda llevar el tren de regreso a la línea. Por supuesto tendrían que hacer eso, pero Laura nunca antes lo había pensado. Ahora sabía a qué se refería Pa cuando hablaba de los tiempos maravillosos que vivían. Nunca habían existido maravillas semejantes en toda la historia del mundo. Ahora, en una mañana, habían recorrido una semana entera de viaje y Laura había visto al caballo de hierro dar la vuelta para regresar todo el camino en una tarde. Por un breve minuto casi deseó que Pa fuera un ferroviario. No había nada tan maravilloso como los ferrocarriles y los ferroviarios eran grandes hombres capaces de conducir grandes locomotoras de hierro y trenes rápidos y peligrosos. Pero por supuesto ni siquiera los ferroviarios eran más grandes o mejores que Pa y ella realmente no quería que él fuera otra cosa que lo que era. Había una larga fila de vagones de mercancías en otra vía más allá del depósito. Los hombres descargaban los coches en los vagones. Algunos de ellos gritaron y un joven corpulento empezó a cantar el himno favorito de Ma, solo que él no cantó sus palabras. Él cantó. Hay una pensión no muy lejos donde preparan huevos fritos con jamón tres veces al día. Guau, cómo gritan los internos cuando escuchan la campana de la cena. Pegan un alarido. ¿Cómo huelen esos huevos? Estaba cantando estas impactantes palabras y algunos otros también cuando vieron a Ma y se detuvieron. Ma siguió caminando en silencio cargando a Grace y sosteniendo la mano de Carrie. El guardafrenos se sintió avergonzado. Dijo rápidamente será mejor que nos demos prisa señora, esa es la campana de la cena. El hotel estaba en una calle corta más allá de algunas tiendas y terrenos baldíos. Un cartel sobre la acera decía hotel y debajo había un hombre agitando una campanilla. Continuó sonando y las botas de todos los hombres hicieron un ruido sordo en la calle polvorienta y en la acera de tablas. Oh Laura, parece como suena, Mary preguntó temblando. No, dijo Laura, se ve bien, es solo un pueblo y son solo hombres. Suena muy duro, dijo Mary. Esta es la puerta del hotel ahora, le dijo Laura. El guardafrenos abrió el paso y dejó las bolsas en el suelo. Había que barrer el suelo. Había papel marrón en las paredes y un calendario con una imagen grande y brillante de una muchacha bonita en un campo de trigo de color amarillo brillante. Todos los hombres atravesaron una puerta abierta y entraron en una gran sala donde había una larga mesa cubierta con un mantel blanco y preparada para la cena. El hombre que había tocado el timbre le dijo a Ma, sí señora, tenemos espacio para ustedes. Dejó el equipaje detrás del escritorio y dijo, quizás le gustaría lavarse antes de comer. En una pequeña habitación había un lavabo, había una gran jarra de porcelana dentro de un gran cuenco de porcelana también y una toalla colgaba en la pared. Ma mojó un limpio pañuelo y lavó la cara y las manos de Grace y las suyas propias. Luego vació el cuenco en un cubo al lado del lavabo y lo llenó con agua fresca para Mary y otra vez para Laura. El agua fría le sentó bien en sus caras polvorientas y cubiertas de hollín. El agua en el cuenco se volvió completamente negra. Sólo había un poco de agua para cada una, entonces el cántaro quedó vacío. Todas se limpiaron con una toalla enrollable. Una toalla enrollable era muy conveniente porque sus extremos estaban cocidos y giraba sobre su rodillo para que todas pudieran encontrar un lugar seco. Ahora había llegado el momento de pasar al comedor. Laura temía y sabía que mamá también. Fue difícil enfrentarse a tantos extraños. Todas ustedes lucen limpias y agradables, dijo Ma. Ahora recuerden sus modales. Ma fue primero llevando a Grace en brazos. Carrie la siguió. Luego Laura se fue guiando a Mary. El ruido de la comida se acalló cuando entraron en el comedor, pero casi ninguno de los hombres levantó la vista. De alguna manera Ma encontró sillas vacías. Luego estaban todas sentadas en fila ante la larga mesa. Por toda la mesa, sobre el grueso mantel blanco, había biombos con forma de colmenas. Debajo de cada biombo había una fuente de carne o un plato de verduras. Había platos de pan y mantequilla, platos de encurtidos, jarras de almíbar, jarras de crema y cuencos de azúcar. En cada lugar había un trozo grande de tarta en un plato pequeño. Las moscas se arrastraban y zumbaban sobre las rejillas de alambre, pero no podían alcanzar la comida que había dentro. Todos fueron muy amables y pasaron la comida. Todos los platos seguían pasando de mano en mano, arriba y abajo de la mesa, hasta llegar a Ma. Nadie habló excepto murmurar. De nada señora, cuando Ma dijo gracias. Una chica le trajo una taza de café. Laura le cortó la carne a Mary entre sus pequeños y le untó el pan con mantequilla. Los sensibles dedos de Mary manejaron perfectamente el cuchillo y el tenedor y no derramaron nada. Fue una pena que la emoción les quitara el apetito. La cena costó 25 centavos y pudieron comer todo lo que quisieran. Había mucha comida, pero comieron solo un poco. A los pocos minutos todos los hombres terminaron su pastel y se fueron, y la chica que había traído el café comenzó a apilar los platos y llevarlos a la cocina. Era una muchacha grande, de buen carácter, de rostro ancho y cabello amarillo. Supongo que ustedes van a ir a Homestead, le preguntó a Ma. Sí, dijo Ma. ¿Su hombre trabaja en el ferrocarril? Sí, dijo Ma. Él vendrá aquí para reunirse con nosotras esta tarde. Así lo pensé, dijo la niña. Es curioso que vengas aquí en esta época del año. La mayoría de la gente viene en primavera. Tu niña mayor es ciega, ¿no? Eso es muy malo. Bueno, el salón está al otro lado de la oficina. Ustedes pueden quedarse ahí si quieren, hasta que llegue su hombre. El salón tenía una alfombra en el suelo y papeles de flores en las paredes. Las sillas estaban acolchadas con felpa de color rojo oscuro. Ma se hundió en la mecedora con un suspiro de alivio. Grace ya está pesada. Siéntense, muchachas, y cállense. Carrie se sentó en una silla grande cerca de Ma y Mary y Laura se sentaron en el sofá. Todos estaban en silencio para que Grace se pudiera dormir y tomar la siesta de la tarde. En la mesa del centro había una lámpara con base de latón. Sus patas curvas terminaban en bolas de cristal sobre la alfombra. Las cortinas de encaje estaban apartadas de la ventana y, entre ellas, Laura podía ver la pradera y un camino que las cruzaba. Quizás ese fuera el camino por el que Pa vendría. Si así fuera, todos se irían por ese camino y, en algún lugar, mucho más allá del final que Laura pudiera ver, algún día todos vivirían en la nueva granja. Laura preferiría no detenerse en ningún lado. Preferiría seguir y seguir hasta el final del camino dondequiera que estuviera. Toda esa larga tarde estuvieron sentadas en silencio en ese salón mientras Grace dormía y Carrie dormía un poco e incluso Ma dormitaba. El sol casi se estaba poniendo cuando un pequeño tiro y una carreta aparecieron en el camino. Poco a poco se hizo más grande. Grace ya estaba despierta y todas miraban desde la ventana. La carreta creció a tamaño natural. Era la carreta de Pa, y Pa estaba en ella. Como estaban en un hotel, no podían salir corriendo a su encuentro, pero al momento entró diciendo, «Hola, aquí están mis chicas». Gracias. Gracias.